El Instituto Español de Oceanografía El Instituto Español de Oceanografía La investigación es lo fundamental en una sociedad y en un momento como este, que hay una crisis que afecta a unos sectores más que a otros, que se siga apostando por la investigación y que sigamos abriendo las ventanas de este Instituto Español de Oceanografía y de esta representación que tiene la ciudad de Vivo, pues es importante para todos. El Instituto Español de Oceanografía El Instituto Español de Oceanografía